Crecio una flor Y el huracán tronchola de repente cayendo al agua la preciosa flor Un colibrí que en su enrama estaba corrió a salvarla solícito y veloz Y cada vez que con el pico la tocaba sumergías en el agua con la flor El colibrí la persiguió constante sin dejar de buscarla en su aflicción Y cayendo desmayado en la corriente corrió la misma suerte que la flor Así ayer en este mundo seres que su vida muestra un tesoro Yo soy el colibrí si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tú la flor Yo soy el colibrí si tú me quieres Mi pasión es el torrente y tú la flor